Viene con 4 colores, esta se llama Alicia Long, caja con 32 piezas, esta la tengo en 299, Tony de caballero la tengo en 225 Y vienen afelpadas, viene afelpada por dentro, 295, esta la tengo en 185, caja con 40 piezas ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, los saludos amigo El Chanti Bienvenidos a un video más, en este su canal de que hablar Y pues hoy estamos aquí en esta calle de Miscalco, en esta tienda de chamarras Para que se den una idea, ya se viene la temporada en donde se van a empezar a utilizar todo este tipo de prendas Estamos en Miscalco, número 32, casi esquina con circunvalación Y para que se den una idea, estamos justo enfrente del mercado de Miscalco Por ahí vemos ese que dice chamarras del pasillo 3 Y así, esa es como referencia para que ustedes puedan llegar aquí fácilmente sin ningún problema Y para este video nos va a apoyar nuestra amiga Liz Liz, un favorzote, cuéntanos un poquito de lo que manejas, tienes envíos, ¿qué onda? Ok, si tenemos envíos a toda la república Ahorita tenemos chamarra de bebé, chamarras de caballero Esta chamarra la estoy vendiendo mucho ahorita, esta la tengo en 185, caja con 40 piezas Caja con 40 piezas en 185 pesos 185 Algo que les vamos a comentar aquí es que es venta por caja nada más Venta por caja, exactamente Ok O medias cajas, esta la tengo en 200 200 pesos y la caja con cuántas piezas? Caja con 30 piezas La de arriba son tallas secas, esa la tengo en caja con 40 piezas 235 235 Esta vendría siendo la misma, nada más cambia en otra gama de color Esa la tengo como Dallas, esa la tengo en 250 Es doble vista y viene en caja con 40 piezas 250 y la caja con 40 piezas El chaleco en niño, este lo tengo en tallas de las 6 a las 16 Y viene en caja con 30 piezas o medias de 15 Y pues la variedad de colores, no? Exactamente, es la única gama que tengo por ahorita Esta se llama Boy Tony Block Esta la tengo en 295, es doble vista Esa chamarra está muy bonita, eh? Exacto, esta la tengo a buen precio, esta la tengo en 295 Y la tengo en varias gamas de color Esta viene de 24 piezas o medias de 12 Ah, muy bien, vean ahí los colores Esta roquita está muy bonita Esta chamarra se llama Oxford Esta viene de 32 piezas y la tengo en 295 La tengo en 3 gamas de color Sería en este, que viene con olivo, marino, gris y negro ¿Y vienen afelpadas? Viene afelpada por dentro ¿Hay tallas en esas? Sí, viene de la chica, la extra grande Esta se llama Carlitos, esta la tengo en desmontable Esta viene afelpada por dentro y se le quita el gorro Ah, miren, esta es afelpada por dentro Es la Carlitos, así se llama La chamarra está muy chida, eh? 295, caja con 32 piezas 295 varitos esta chamarra, chamarra Carlitos, bastante chida ¿La de arriba es la misma? Sí, la tengo en diferentes ciudades Diferentes colores, vean esta que está viendo hasta arriba Es la misma, me imagino que esta también, ¿no? Sí, es la misma, nada más esta cambia el material Ok, ¿y esta el precio es diferente? Sí, mismo precio, 295 295 De este lado tengo la Tony Boy Esta la tengo en doble vista Igual sudadera por dentro, rompevientos de afuera Esta la tengo a buen precio, esta la tengo en 225 225 esta de aquí ¿Cuántas piezas trae la caja? Esta viene de 24 piezas Esta es la Carlitos en talla extra Desmontable y se le quita el gorro también Ah, muy bien, vean ahí desmontable Con el gorro también se le desmonta Está afelpada, ahí lo vemos, aquí está 335 y 32 piezas la caja Esta sería la Tony de Caballero Tony de Caballero la tengo en 225 Sudadera por dentro, rompevientos de afuera La tengo en doble marino, rojo y mostaza ¿Cuántas piezas trae la caja? Esta viene de 32 piezas O también tengo tallas extras Serían estas Estas son tallas extras Y la tengo en naranjado, mostaza Rojo, marino 230, cambia el precio Y la cantidad en la caja 32 piezas por caja El chaleco está en 175 ¿Y cuántas piezas trae la caja? Este viene de 40 piezas 40 piezas la caja La verdad que el precio está bastante bien Y la cantidad de piezas Pues también está muy bien Este es tallas extras Este lo tengo en 200 pesos Perdón Son tallas extras Y por ahorita nada más lo tengo en estos dos colores ¿Cuántas piezas trae la caja? La caja viene de 30 piezas 30 piezas, ok Son 10 piezas menos Pero obviamente es la talla más grande ¿No? Y estas de aquí son como las que leemos? Ajá, son las de niño Nada más que esta gama de color Vienen mostaza, rojo y doble marino Y estas vienen doble marino, roja Y una marino con mostaza 225 Caja de 24 piezas Todo esto es por pieza Todo esto es por pieza La mayoría está en 250 200 pesos el chalequito Y 250 pesos estas de aquí Junto con las de arriba ¿Este chaleco es el mismo? Sí, es el mismo Nada más cambia los colores Y es doble vista ¿Esta de qué precio? Esta la tengo en 350 Esta es de niña 350 Afelfada por dentro Vean la falpadita Todas estas son únicas piezas Ok ¿Estas de qué costo son? Estas en 250 Igual que las anteriores Exacto Estas ya son por caja ¿Qué tallas manejas aquí? Esta viene de la chica a la extra grande Esta la tengo en 370 Y viene caja con 40 piezas ¿Y los colores? Vienen 5 colores Vendrían rojo, negro y marino Mostaza y milita Vienen 5 colores Son los 5 colores que manejan De este lado tengo esta de niña Esta viene talla de la 6 a la 16 La llamamos GMA Viene en 5 colores Esta trae otra chamarra abajo La chamarra de abajo se desmonta Y ya se doble vista 400 pesos Caja con 30 piezas Muy bien ¿Y la de arriba es la misma? Es la misma Nada más que esta la tengo en talla extra Esa el costo Es un poco más elevado Esa la tengo en 470 ¿Y la cantidad por caja? Esa igual tiene 30 piezas 30 piezas Este es su abrigo Este abrigo lo llamamos Constanza Y este lo tengo en 135 Viene de 2 colores Y este viene de 32 piezas 135 y viene de 32 piezas la caja Aquí tenemos la chamarra Jitter Esta viene de 30 piezas Y la tenemos en un precio de 345 Bien Vienen 5 colores también Talla de la 6 a la 16 Y viene afentada por dentro Y está bastante gracia Exactamente Esta es de velour Velour Dos gamas de color Ya sería en esta O en esta de abajo O la tengo de dama también Mismo precio Nada más Las piezas cambian Esta la tengo de 40 piezas Esta la tengo en 325 Caja con 32 piezas y pues la gama de colores son 4 Son 5 colores Vienen vino, negra, marino, palo de rosa y mostaza Esta la tengo en militar, en marino, rojo, mostaza y negro Este viene con 30 piezas tallas de la 6 a la 16 Este está en 295 295 Esta es la misma Es la misma Nada más que cambia la gama de color 295 Solo cambia el paquete de colores Exactamente Y vienen menos piezas Y vienen menos piezas Vienen nada más de 4 colores Y los otros dos vienen de 5 colores Esta es la Jessy Esta es de dama Esta viene Raya de la chica, la extra grande Vienen en 5 colores Vienen roja, marino, palo de rosa, mostaza y negra Nos repites el precio y la cantidad 295, caja con 40 piezas Esta se llama paloma Esa es más gotita y es para la chica Esta la tengo en 295, caja con 36 piezas Esta la estoy vendiendo demasiado ahorita en la temporada Esta viene en 250, buen precio Dos modelos diferentes, el posto, nos lo repites 250 250 y cuántas piezas trae por caja Vienen en 5 colores de esta Palo de rosa, vino, camel, marino y negro Esta viene de 30 piezas Esta la tengo en 299 299 Vienen exactamente afelpada por dentro Esta la tengo, esta es hecha a mano Esta la tengo con 24 piezas 299 Y la tengo en 2 gamas de color Y esta en esta Palo de rosa, negro, vino y marino Esta me acaba de llegar Esta la tengo en 365 Caja con 32 piezas Esta es doble vista Este es nuevo modelo En vino, negro, mostaza y marino Esta es doble vista también Esta la tengo en 425 Esta viene en 5 colores Vean, es doble vista Ahí se ve Viene de la chica, la que está grande Esta vendría siendo la misma de arriba Solamente que de niña Esta viene en palo de rosa Mostaza Marino Vino Y mostaza El colorido de adentro cambia La doble vista es diferente Muy bien Cada una trae otro color Yo siento en la doble vista Esta es la misma de este lado Nada más cambia el colorido Ok, prácticamente Esta sería en durazno Militar Marino Y negro ¿Nos repites el precio de esta? Esta la tengo en 365 Caja con 32 piezas Esta, esta es distinta Esta la tengo en 470 ¿470 pesos esta? Son tallas extras Tallas extras Vean Esta viene de 30 piezas Es doble vista Y estas son la gama de colores que hay Exactamente Sería el militar Marino, perdón Vino, mostaza y negro Viene con 4 colores Esta se llama Alicia Long Es la misma de aquí Esta es talla sexta Alicia Long Tallas normales Alicia Long Viene con 5 colores Este pack viene de 36 piezas Esta la tengo en 425 Talla sexta viene de 30 piezas Tallas normales 36 piezas Y bien amigos Para que se den una idea De todo lo que pueden encontrar aquí En esta tienda De nombre A Huevo Así se llama No, no es Coto No es Choro No los estoy engañando La verdad es que hay una Variedad amplia De todas estas prendas Hay un buen de chamarras Para pues ya las temporadas Que se vienen Aquí pueden encontrar Precios por caja Y por medias cajas La verdad es que está Bastante chido toda esta onda Envíos a toda la república Exactamente Y también hay en la caja De la descripción Les vamos a dejar También los datos De aquí de la tienda Tanto la dirección Para que puedan ubicarla Puedan contactarla No olviden suscribirse Compartan Denle me gusta al video Para que más gente Nos pueda ver Nos vemos En el próximo video No olviden suscribirse No olviden suscribirse